Para más vídeos como estos recuerda poner emoji y quitarlo en los comentarios porque voy a hacer muchos vídeos de la pentatónica, escalas y demás, así que topen esos comentarios y denle like. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Gensel Mora y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a aprender lo que son las posiciones de la escala pentatónica. Muchos de ustedes me pidieron este vídeo por mucho tiempo, pero ya llegó el día. Vamos a aprender lo que son las 5 posiciones de la escala pentatónica. Se las voy a explicar muy bien, fácil y sencillo para que después de este vídeo las empiecen a practicar sí o sí y así van a sentir una mejoría en la guitarra enorme. Antes de empezar el vídeo no olviden seguirme en Instagram, ahí subo bastante contenido que les puede servir y también aquí abajo suscríbanse a este canal y dejen en los comentarios qué más preguntas tienen sobre las pentatónicas. Para toda esta semana poder resolverlo. Así que no siento más, vamos con el vídeo. Listo amigos, vamos a empezar este vídeo entendiendo ciertos conceptos para que ustedes lo entiendan mucho más fácil. Básicamente la escala pentatónica viene de la escala mayor. En este caso nos vamos a basar en Do mayor, en la escala de Do mayor. Ya sabemos que la escala de Do mayor es Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si y Do. Esa es la escala de Do mayor. Si ustedes se dan cuenta son siete notas, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Simplemente son siete notas. La escala pentatónica viene de aquí y le quitan el cuarto grado y el séptimo grado. O sea, quitan el Fa y quitan el Si. Prácticamente la escala pentatónica de Do sería Do, Re, Mi, quitamos el Fa, Sol, La y quitamos el Si. En grados sería 1, 2, 3, 5, 6. Esos prácticamente serían los grados en una escala pentatónica. Esto se cumple en todas las escalas. Si tenemos la escala de Re mayor, sabemos que la escala de Re mayor es Re, Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do sostenido. Y ya, esa prácticamente es la escala. Lo que tenemos que hacer es lo mismo. Quitamos el cuarto grado, séptimo grado y tenemos la escala pentatónica de Re. La escala pentatónica sería Re, Mi, Fa sostenido. Quitamos el Sol, dejamos el La, el Si y quitamos el Do sostenido. Esa sería la escala pentatónica de Re. Y así sucesivamente con todas las escalas. Ahora, en la guitarra es algo muy sencillo. Nos vamos a aprender las cinco posiciones. Ya entendimos lo que es la teoría de la escala pentatónica. Si se dan cuenta es muy sencillo. Ahora, en la guitarra es muy fácil. Nos vamos a aprender las cinco posiciones. Primera posición vamos en la cuerda número 5. Vamos a aprenderlas en mayores y en menores. Resulta que la primera posición en Do sería dedo número 5. También tienen un orden en los dedos. Dedo número 5, cuerda número 5, traste 3. Este es un Do, ¿listo? Por ende, la pentatónica o vamos a tener un orden. Cada dedo tiene su traste. Ya dijimos que el Do está aquí con el dedo de la mitad, ¿cierto? Traste 3, cuerda 5. Ahí tenemos el Do. Y todos los dedos aquí tienen su traste. Digamos, este dedo tiene el traste 3, este dedo tiene el traste 4, traste 5 y traste 2. ¿Listo? Vamos a hacer Do, Re, luego Mi, Sol, luego La, Do, luego Re, Mi y luego Sol, La. Y nos devolvemos. Por el momento vamos aquí. Nos devolvemos hasta el Do nuevamente. En la cuerda número 6 también tenemos que sería el La y el Sol. Y nos devolvemos al Do. Entonces, esta escala Do mayor pentatónica en la primera posición, que es esta, sería de esta manera. Ese sería el orden. Ahora, hay algo que se llaman las relativas menores. Resulta que esta pentatónica es también la de La menor. Lo único que tenemos que hacer es empezar en La. Que el La lo tenemos en la cuerda 6 de Dominique. Y es la misma posición. No cambia absolutamente nada. Lo único que cambia es que empezamos con el La. Pero siguen siendo las mismas notas. La, Do, Re, ¿cierto? Y lo mismo. Terminamos en La y empezamos en La. ¿Sí? Si se dan cuenta, son las mismas notas. Resulta que Do mayor y La menor son las mismas notas. Escala de Do mayor, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Escala de La menor, La, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Entonces, si se dan cuenta, son las mismas notas. Lo único que cambia es que en vez de empezar en Do, empieza en La. Eso es lo único. En esta posición, esa sería pentatónica mayor de Do con este de Do. ¿Cierto? Pentatónica menor de La menor. Entonces sería acá y sería esta. Ahí tenemos lo que es la pentatónica de La menor. Honestamente es súper fácil. Ahora, si nosotros queremos ir a otra tonalidad con esta posición, sigue siendo lo mismo. Entonces, si yo tengo Do mayor, voy a hacer ahora Re mayor. Con este dedo busco el Re en la cuerda 5, porque en la cuerda 5 es donde está el mayor en esta posición. Entonces, Do, Re sería acá. Sigue siendo el mismo mapa. Sigue siendo exactamente lo mismo. No cambia nada. Lo único que cambiamos es que serían dos trastes después. ¿Y cuál sería la relativa menor o la pentatónica menor que está aquí también? Sería la de Si. Vean. Con este dedo hacemos la mayor y con este dedo hacemos la menor. Prácticamente la nota menor, en este caso es un Si menor. Entonces sería... Si menor. ¿Listo? Re mayor. Ahí prácticamente están. Si yo quiero Mi mayor, voy acá. La misma posición. Relativa menor de Si, Do sostenido menor. Veanlo acá. Entonces, si ustedes me preguntan en esta posición, háganme un Sol mayor, aquí está. Buscan con el dedo de la mitad, cuerda número 5, vean el Sol aquí. Ahí está perfecto. Ahora, si les preguntan, quiero Mi menor, tienen que buscar el Mi en la cuerda 6 con este dedo, ¿cierto? En esta posición, vuelvo y repito, posición número 1. Mi, veanlo acá, entonces. Ahí prácticamente está eso. Listo. Vamos ahora con la segunda posición. La segunda posición es la más aprendida. Yo sé que muchos de ustedes ya se la saben. Bueno, la segunda posición, todos en la cuerda 6 y empiezan el Do, en el meñique de aquí. Y ya saben que cada dedo tiene su traste. ¿Cierto? El Do tiene traste 8 con el meñique. Luego traste 7, traste 6 y traste 5. Entonces sería Do, Re, Mi, Sol, La, Do, Re, Mi, Sol, La, Do. Listo, nos devolvemos. Y nos devolvemos al La y volvemos al Do. Ejercicio del Do Mayor Pentatónica. Ahí está prácticamente. Ahora, si yo acá quiero hacer La menor, la relativa menor se encuentra con el dedo índice cuerda 6. O sea, vean el La acá. Entonces, La menor empieza acá y termino acá. ¿Cierto? Ahí empieza el La. La menor. Do Mayor Pentatónica es con este dedo. ¿Listo? Con eso lo encuentran. Entonces, lo mismo que explicamos en la anterior. Si yo quiero buscar en esta posición, que es la posición número 2. Esta posición, si yo quiero encontrar un Mi Mayor, el Mayor lo encuentro con este dedo cuerda 6. Entonces, el Mi, véanlo acá. Empieza desde acá el Mi Mayor. Pero si me dice Mi menor, el menor se encuentra es con este dedo. Y en este dedo tenemos un Do sostenido. Entonces, de aquí vamos al Mi. Y ahora sí hacemos la escala desde Mi menor. Sería empezando desde acá. Eso pasa con todas las posiciones. Lo mismo con la posición 1. En la posición 2 pasa lo mismo. En la 3, en la 4, en la 5 también es exactamente lo mismo. Ya tenemos las dos posiciones. Do Mayor. Posición 1. La menor empezando desde acá. Ahora, posición número 2. Do Mayor sería empezando desde acá. Y la menor, la misma posición, pero empezando desde acá. ¿Cierto? Prácticamente, ahí está. Dos posiciones ya tenemos. Vamos con la tercera posición. Tercera posición también empieza en la cuerda número 6. Pero, también empieza en este mismo Do, pero con el dedo de la mitad. Con este. Acuérdense, cada dedo tiene su traste. El dedo de la mitad, que es el Do, la tónica, la que necesitamos. Está en el traste 8. Este, traste 9. Traste 10. Y traste 7. ¿Listo? Entonces sería Do, Re. Mi, Sol, La, Do, Re, Mi, Sol, La, Do, Re. Otra vez. Me devuelvo. Este sí ya no tiene más. Aquí empieza y aquí termina. No tiene más como los anteriores. Simplemente Do. ¿Dónde encontramos la relativa menor? Acá si la relativa menor cambia un poco y la encontramos en la cuerda número 4, traste 7. Aquí está el La. Si yo quiero hacer La menor, empiezo desde acá. Esta es la relativa menor. Entonces, en esta posición, que es la posición número 3. Si yo quiero hacer La menor o una nota menor, la busco acá con la cuerda número 4. ¿Cierto? Busco la relativa menor. Busco la relativa menor. Y con la cuerda número 6, la relativa mayor, que en este caso sería Do. Entonces, si yo quiero Re mayor, pues me hago todo un tono adelante. Do, Re. Hago el mismo mapa. Re mayor. Si yo quiero, si yo quiero Si menor, la relativa menor, vean el Si acá. Aquí está el menor. Si yo quiero encontrar un Re menor, cuerda número 4, lo mismo con este. Encuentro el menor en esta posición número 3. Esto es un Si, Do, Re. Sería aquí. Re menor sería lo siguiente. ¿Cuál sería la relativa en este caso? Aquí está. Sería un Fa mayor. Fa mayor y Re menor. Esta es la posición número 3. Vamos con la posición número 4. La posición número 4 en mayor empieza en la cuerda número 4. Traste número 10. La posición empieza Do, Re. Luego abajo Mi, Sol. Luego acá La, Do. Luego acá Re, Mi. Me devuelvo. ¿Cierto? Subo para subir todas las cuerdas. Entonces hacemos Do, La, Sol, Mi, Re. Y nos devolvemos. La posición sería de esta manera. ¿Si bien? Otra vez. ¿Si bien? Es una posición que es muy sencilla. Y la relativa menor se encuentra en la cuerda 5. Traste 12. En el caso de Do, que sería un La. Si yo quiero hacer Do mayor, empiezo desde la cuerda 4. Si yo quiero hacer La menor, empiezo desde la cuerda número 5. Si es La menor, cuerda número 5. Sigue siendo la misma posición, porque son las mismas notas. La menor. Aquí está. Ahora, lo mismo pasa, si yo quiero hacer Re mayor, pues lo empiezo otra vez. Lo mismo, como esta posición empieza en la cuerda número 4, lo hago desde acá. Si yo quiero Si menor, que es la relativa menor de Re, empezamos desde acá. ¿Cierto? Si, mírenlo acá. Menor. Si igual que Re mayor, es exactamente lo mismo. ¿Cierto? ¿Listo? Esa es la posición número 4. Y lo mismo en todas las tonalidades, ¿no? O sea, en todas las tonalidades, la misma posición. Vamos ahora con la posición número 5, que es la última. La posición número 5 tiene que ver con el Do de acá, del traste 15. Prácticamente sería este mismo Do, pero empezamos con el dedo meñique. Si se acuerdan, en la primera posición, empezamos con el dedo de la mitad. En este caso empezamos en este Do, no con el dedo de la mitad, sino con el dedo meñique. ¿Listo? Entonces, con el dedo meñique sería Do, cada dedo acá también tiene su traste. Entonces sería Do, Re, Mi, Sol, La, Do, Re, Mi, Sol. Y nos devolvemos. Ah, bueno. Cuando nos quedamos acá en el Do, de acá en el Do nos devolvemos al La. Luego Sol, Mi y volvemos al Do. Todo el ejercicio, todo el ejercicio empieza desde Do, entonces. Ahí prácticamente dice Do mayor. Si quiero hacer Re menor, lo mismo. Hago el mismo mapa, pero empiezo desde Re, que sería acá. Quiero iniciar más abajo, lo mismo. Es el mismo mapa. Si esto es Re, Do, Si, La, digamos La mayor. Si ven, es el mismo mapa, sigue siendo lo mismo. Re mayor, acá, con este dedo, posición 5. ¿Listo? Ahí está, prácticamente. Ahora, volvamos al Do mayor. La misma posición, posición 5. Igual aquí les voy a dejar siempre la posición en la que estamos. Posición 5. Si es menor en la posición 5, la relativa mayor se encuentra en la cuerda 5, pero traste 12 en el caso de Do mayor. Do mayor, La menor. ¿Sí? Do mayor, La menor. Eso quiere decir que en la posición 5, si ustedes quieren encontrar una tonalidad mayor, la encuentran con el meñique, cuerda 5. Si lo quieren buscar una tonalidad menor, la encuentran con el índice, cuerda 5 también. ¿Listo? Entonces, si es La menor, empezamos desde acá, pero hacemos las mismas notas. La menor, ¿cierto? Sencillo. Si yo quiero encontrar Re menor, es con este dedo en esta posición, entonces voy al Re, que está aquí, y hago lo mismo. Aquí está, ¿cierto? Lo mismo, sencillo. Ya tenemos lo que son las 5 posiciones. Ahora, ya se las enseñé, quiero que ustedes la practiquen. Practiquenla con un metrónomo. Importantísimo que lo practiquen con un metrónomo. Listo, amigos, espero les haya servido, les haya gustado este video. Si quieren más videos como estos, comenten aquí abajo qué más preguntas tienen. Y no olviden el emoji de guitarra. Importantísimo. No siento más, síganme en Instagram, siganme en todas las redes sociales. Los leo en los comentarios, siempre los leo. Así que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!